Venimos a entregarle nuestro apoyo al Esequibo y a todo el territorio de Venezuela. No permitimos en este momento que muchas intenciones quieren arrebatarle lo que es de Venezuela históricamente. Bolívar hoy por hoy se siente contento y tiembla la tierra venezolana, tiembla el corazón del pueblo venezolano porque reclama cada día más su Esequibo. Entonces hemos entregado, señor presidente o señor rector, doctor Elvis Amoroso, nuestra petición, nuestro respaldo, nuestro apoyo más que nunca a este proceso que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Venimos caminando por las calles de Caracas motivando al pueblo de Venezuela a votar cinco veces sí, sí, sí y a dar un pronunciamiento de que el Esequibo realmente es nuestro.